Como estaba configurada la plantilla, tratamos de ser honestos con él y teniendo en cuenta que es un jugador que está en propiedad del club, entendemos que lo mejor para él era su crecimiento personal. Creo que él lo entendió, creo que él lo ha buscado en una buena salida, un buen club en primera red y creo que el objetivo de ambas partes es que haga una gran temporada y pueda ser esa opción para la próxima temporada para el balacete de balompié. En el caso de Pau Resta, entendíamos que con las incorporaciones que habíamos hecho también de centrales, necesitaba ese proceso de formación para él, entendíamos que no era el jugador que necesitábamos en este momento y también se lo comunicamos. Respecto a las llegadas, la llegada de Glauder, entendemos que es un jugador con experiencia en la categoría, que es un jugador que viene en la línea de los jugadores que hemos incorporado en toda la temporada y de los jugadores que han extendido la temporada pasada para reivindicarse, después de un año en el que no ha sido todo lo bueno que le hubiera gustado. Salió como oportunidad de mercado, viene en propiedad y además viene a cubrir una necesidad o una zona donde tenemos muy afectada por las lesiones, donde ahora mismo solo disponíamos de dos centrales. Es cierto que viene en un proceso de recuperación, pero va a ser un proceso de recuperación muy corto, pero a veces cuando tienes que incorporar a un jugador de este estilo, que es una gran oportunidad de mercado, tienes que perder por algún lado y es el no tenerlo disponible inmediatamente para esta semana. En el caso de Javier, un jugador que teníamos contemplado, nos refuerza la posición sobre todo de medio campo, aunque tiene polivalencia para jugar en otras zonas y aporta una competitividad que ahora mismo no existía, sobre todo en la posición de los ochos. Rubén, yo te quería preguntar primero, ¿qué grado de felicidad te supone aquí el cierre del mercado en la jornada 3? Bueno, me supone un grado de felicidad sobre todo por poder descansar, que es importante, ¿no? Me refiero al final, estas últimas semanas, Alfonso va loco de trabajo, ¿no? Y creo que ha hecho más horas aquí que el sol, ¿no? Más horas que durante la feria se hacen, pero bueno, ahora el haberse cerrado, creo que lo hemos cerrado de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades económicas y dentro de las necesidades que teníamos de jugadores para los puestos específicos. Y ahora, pues bueno, centrarnos en que tenemos la mejor plantilla posible. Esa es mi sensación y ese es mi pensamiento. Ya no me vais a escuchar nunca más demandar ningún futbolista. Tenemos los que tenemos, vamos a muerte con ellos, jugadores para reivindicarse, equipo para mostrarse y ahora centrarnos en cada partido, ¿no? Que es un poco la idea. Bueno, Dani González es jugador del club, es patrimonio del club y si realmente queremos apostar por jugadores, estos son los momentos para hacerlo. Evidentemente, si pensáramos quizás en rendimiento inmediato, pues podríamos haber incorporado un punto que quizás tuviera partidos de la categoría, que lógicamente no vendría de una gran situación de la temporada pasada, porque económicamente tampoco podríamos permitirlos, ¿no? Pero entendemos que hay que apostar por la gente del club y entendemos que apostamos por un futbolista que tiene potencial, ¿no? Entonces, si queremos apostar, vamos a apostar por él realmente y esa es la opción que tenemos. Además de que, bueno, tenemos otras alternativas, quizás no jugadores específicos como nueve, pero que, bueno, que podemos utilizar en otro momento. Lo que no podemos es tenerlo todo, ¿no? Es tener tres delanteros, pero querer que Dani también sea importante, pero querer que podamos firmar en otras posiciones también. Bueno, tenemos la situación que tenemos y vamos a muerte con esa situación. Así que a Dani trabajaremos mucho con él, trataremos de que ya está en dinámica de equipo, en entrenamientos, por lo tanto, bueno, ahora está esa parte de puesta en marcha, ¿no? A adaptarse al ritmo a la competición y al modelo del equipo, pero vamos a creer en él. No solo yo, sino que espero que todos creamos en él, ¿no? Lógicamente luego él tiene que mostrarse. El año pasado mostró cosas y ahora en una liga de mayores, pues bueno, tiene otro reto importante. ¿Están Glaude y Jaime Martínez para poder entrar en la convocatoria? Glaude no. Hablábamos de que tendrá un proceso de recuperación. Es posible que la próxima semana ya pueda estar en dinámica de grupo. Lo que está claro es que no vamos a forzar ninguna situación recién incorporada, teniendo en cuenta cómo tenemos la enfermería en esa posición. Y Jaime Martínez, espero que si todo va bien, esté disponible para viajar. ¿Y esta semana sí que habéis tenido más tiempo para preparar el partido donde se define? Cuéntanos cómo tiene pensado que sea. Bueno, pues un partido duro y difícil, ¿no? Fuera de casa, en La Rosalera, que es uno de los campos que más aprietan de la categoría, que más apoyo tienen los clubes cuando juegan en su estadio. Ante un Mala que se ha construido como un superequipo esta temporada, ¿no? A base de grandes incorporaciones, de jugadores contrastados, de muchísimo talento en jugadores ofensivos, de amplitud de plantilla, de alternativas. Bueno, un equipo que ha variado bastante a nivel estructural durante las tres primeras jornadas. Bueno, entendemos que nos enfrentamos a un superequipo, ¿no? Y fuera de casa. Por lo tanto, parece que va a estar divertido. Parece que cada semana vamos subiendo un peldadio de nivel, ¿no? De rival. Sí, la sensación es que, bueno, que nos enfrentamos esta semana a un candidato al ascenso. Como visitantes, bueno, vuelvo a insistir, parece divertido, parece que tendremos que dar nosotros otro paso hacia adelante para poder competir ese partido, pero siempre con la humildad y con la creencia y la convicción de que podemos ganar en la Rosaleda. O yo lo creo, me refiero, yo tengo la firme convicción de que podemos hacerlo, ¿no? Que va a ser tremendamente difícil, seguro. Que después veremos lo que pasa, también. Pero siento el equipo que tiene flow, siento el equipo que está bien, siento el equipo que se siente identificado con lo que hace. Por lo tanto, en esos momentos es cuando más uno tiene que creer que puede conseguir las cosas, ¿no? Y eso vamos a tratar de hacer. Y además la curiosidad, ¿cuál es de los poquitos cambios que realizas durante los partidos disputados, estas tres jornadas? ¿El motivo, el porqué? Bueno, el motivo lo tenemos y los resultados, ¿no? Quiero decir, al final, uno cambia más cuando el equipo no funciona, cuando los once que salen no funcionan. Prácticamente en todos los partidos estoy satisfecho con el rendimiento de esos once que salieron. Y entendíamos que los tres partidos hicimos solamente cambios ofensivos, ¿no? Carecíamos de algunos jugadores por cómo está la enfermería para poder modificar en otras posiciones, tanto en medio campo como quizás en los laterales en determinado momento, porque no hemos podido doblar laterales en ninguno de los momentos. Por lo tanto, solo hemos cambiado jugadores ofensivos, ¿no? Y lo hemos hecho en el momento que considerábamos que nos podían dar algo diferente durante el partido. Los cambios siempre digo que tienen que ser para mejorar en ese momento del partido y cuando uno está muy bien, habrá veces que habrá que hacer cinco cambios y a lo mejor los tres los hacen en el descanso. Será mala señal. Y otras veces es lo que a lo mejor alargas los cambios porque el equipo está realmente bien, ¿no? En esta categoría, o sea, corre un valor muy importante. En este sentido, el equipo solo ha cajado dos goles y ha sido el penalti. Y los rivales han generado un poco, ¿no? Me imagino que ahí estará también con un satisfecho, ¿no? Sí, creo que a nivel tanto organizativo el equipo está funcionando bien, se está sintiendo cómodo, está limitando a los rivales a llegar cómodos a las zonas donde pasan cosas, a las zonas calientes, que son las zonas de cerca del borde del área. Estamos teniendo muy buena estructura para equilibrarnos y limitar los contraataques, algo que es muy importante en esta categoría. Y además, pues bueno, tenemos jugadores con buen talento defensivo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene jugadores con buen talento defensivo, resuelve buenas situaciones. El reto que tenemos, porque yo esto va de retos, ser capaz de ser estables durante muchos partidos, ¿no? Que eso es una de las más dificultades a nivel defensivo, ¿no? El decir, yo soy capaz de hacer un buen partido, pero lo difícil es ser capaz de sumar muchos partidos minimizando errores y teniendo muchos más aciertos en esa estructura defensiva y en especial tanto en la portería como en la primera línea, ¿no? Ese es el reto que tenemos, ¿no? ¿Te sorprende que los jugadores se hayan cogido tan rápido todas las ideas que pudieras transmitir? ¿Tampoco es normal, no? Si hay un proceso de... Bueno, a lo mejor es que me explico bien, ¿no? O que son muy inteligentes, ¿no? Yo abogaría más por lo segundo que por lo primero, ¿no? Pero sobre todo que lo que me ha sorprendido es el nivel futbolístico de los jugadores que la temporada pastada estaba en este club, ¿no? Entonces, cuando uno tiene jugadores inteligentes, cuando uno tiene jugadores que tienen capacidades, es mucho más fácil que interpreten lo que el entrenador les demanda, ¿no? Y es porque creo que se ha generado, pues bueno, un buen sentimiento de equipo, que es importante, y ese alma para competir, ¿no? Que son todos los elementos que entendíamos que es fundamental, ¿no? Ahora falta, pues bueno, ser capaz de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y ser capaz de ser estables ante diferentes contextos de partido que se vayan dando, ¿no? Por ahora hemos vivido el un hombre más, hemos vivido el un hombre menos, hemos vivido adelantarnos en el marcador, hemos vivido ir con el marcador abajo, bueno, estamos viviendo y aprendiendo de situaciones que algunas las hemos resuelto mejor y otras quizás no las hemos resuelto también, ¿no? Pero para eso está el día a día y sobre todo siempre es más sencillo desde los buenos resultados. De cara a la computatoria del domingo, aparte de Julio Alonso y Javi Martínez, ¿te recuperas a alguien? Pienso que no. No te lo podría asegurar al 100%, pero te lo diría al 95%, ¿no? Quedan dos días de entrenamiento, entonces en principio no. Podría haber alguna posibilidad, pero en principio no. Estamos ahí con, para darte más datos, con Fran Álvarez, estamos ahí que sí, sí, que sí, no, si hasta, si podemos arriesgarlo, no podemos, no arriesgarlo, si no es el momento de que ya, ya poder integrarlo o esperarnos una semana más, bueno, va un poco, va un poco en esa línea. Pues, en Ciarra, ¿cuál es la campaña de abonados de la UACETE? ¿Qué le dirías a aquellos que están ahí? Decís o de los que nos han hecho y sacarse el abono, si no. Bueno, que vamos a tratar de emocionarlos como hemos hecho el último partido, como hicimos el día de Burgos, que la gente se está creando un clima muy chulo alrededor del equipo, creo que desde la humildad y sobre todo desde el hecho de reivindicación. Creo que el Albacete se tiene que reivindicar, los jugadores se tienen que reivindicar, el entrenador se tiene que reivindicar, el club se tiene que reivindicar en la categoría y los aficionados debemos reivindicarnos como una gran afición. El otro día fue espectacular lo que se sintió, con una mojadera estilo Galicia y la gente allí estaba, apretando, sumando, tremendamente positiva y creo que eso al final tuvo la recompensa de toda esa energía buena que enviaba la gente con el gol en el último minuto.